A partir de esta jornada Tucumán tiene un nuevo arzobispo, es el padre Carlito Sánchez que asume en esa función. Dos actos tuvieron que ser completados para que el padre Carlito Sánchez asuma su nuevo rol, el de arzobispo de Tucumán. La primera parte se realizó en la catedral donde tras ser recibido por el párroco de ella, Marcelo Barrio Nuevo, este lo acompañó hasta el altar del Santísimo Sacramento donde realizó una oración pidiendo a Dios, el Espíritu Santo, que lo acompañe en este ministerio. Minutos después fueron convocados los presentes para rubricar el acta para luego pasar a la profesión de fe, donde el padre se comprometió a seguir a Cristo Jesús. Del trascendental acto también participó en nombre del Papa Francisco, Emil Paul Schering, nuncio apostólico en la República Argentina. Pero lo importante es siempre encontrar el candidato adaptado para poder continuar este ministerio. Carlos Sánchez cumple estas funciones. Cumple estas condiciones y espero que reciba mucha colaboración de parte de todos y que realmente pueda continuar la misión de su predecesor o de sus predecesores porque tenemos ya dos. Y que toda la comunidad lo acompañe, sobre todo con su amor, su oración y sobre todo también con su ayuda práctica para poder continuar la misión que Cristo ha confiado al obispo. ¿Cómo se ve a Tucumán dentro de lo religioso? ¿Cómo lo ven desde la muchiatura? Tucumán es un lugar privilegiado. Tiene todavía vocaciones, tiene religiosos, tiene una ciudad católica, tiene un seminario. Estas son cosas que yo considero como un verdadero don de Dios y por lo tanto y por eso es talmente importante. Que continuamos, que si continúa este camino del pueblo de Dios aquí en Tucumán en torno al obispo, fomentando siempre más las vocaciones, la atención a las necesitadas del pueblo. Y sobre todo que todos juntos continuamos anunciando el Evangelio exactamente lo que nos pide el Papa. Gracias. Gracias.